Y hablando de el Mar de Cortés, precisamente el día de mañana, del 10 al 12 de noviembre, tendremos aquí en Los Cabos, en el Hotel Hacienda del Mar, aquí en el corredor turístico, un foro que tiene que ver con el Mar de Cortés. Se llama Foro Mar de Cortés, donde se van a discutir diferentes temas relacionados con esta región tan importante que además, sin temor a equivocarme, creo que México es el único país en el mundo que tiene un Golfo al que le pertenece todo él. Bueno, está rodeado de estados o entidades mexicanas. La mayoría de los Golfos en el mundo se comparten, como el Golfo de México con Estados Unidos y así muchos otros. Pero el Golfo de California es prácticamente de México, aunque territorialmente y jurídicamente no lo es. Seguramente se va a platicar este tema. Y tengo la línea y agradezco que nos tomen la llamada a Juan Pablo Yamuni, quien es el director general del foro de Mar de Cortés, que tendrá lugar a partir de mañana. Juan Pablo, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Qué amable y a tus órdenes aquí, ya recién aterrizado aquí en Los Cabos. Precioso lugar, como siempre, clima invidiable y la gente maravillosa. Muy contento de estar ya aquí en el recinto con los preparativos para este summit, esta cumbre de esta plataforma de comunicación que tenemos en el noroeste, titulada Foro Mar de Cortés. ¿Cómo nace este foro y cuál es el espíritu, la esencia de su fundación? Mira, esto viene a raíz de pláticas de años de varios empresarios de la región, donde decían, bueno, ¿cuándo vamos a hacer algo juntos como región? Porque cada quien rema por su lado, ¿no? Cada estado, Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja Sur, Nayarit, que estamos todos privilegiados de tener este golfo, este mar de Cortés como situación geográfica común, pues no nos organizamos, ¿no? Cada quien tiene sus programas, sus planes, cuando las sumas deben de multiplicar. Y nos conocemos los liderazgos de la región, pero nos vemos en bodas, bautizos y eventos sociales, pero no concretamos algo para organizarlo bien, ¿no? Y finalmente, desde el 2019, nos convocaron un grupo de liderazgos fuerte de la región para hacer una realidad esto. Se nos atravesó la pandemia en el 2020, obviamente, le pusimos un poquito de freno al asunto, pero ya con mayor ímpeto y mejores cimientos para lanzar esta primera edición del Summit de Foro Mar de Cortés, este 2021, aquí en Los Cabos. Y la idea es que cada año estemos reuniéndonos para precisamente exponer la problemática y las posibles, pues no soluciones, porque no venimos a arreglar el mundo, más bien venimos a proponer actividades que nos llenen a un buen puerto, a un buen camino de desarrollo sostenible de toda la región. Una región que desde hace varios años, pues, está avanzando de alguna manera en crecimiento arriba de lo normal, arriba del promedio nacional, pero no lo suficiente y además no con un orden que quisiéramos, porque si matamos la gallina de los huevos de oro, que es de nuestro medio ambiente, pues se nos cae esto, ¿no? Y no queremos eso, sino al revés. Queremos hacerlo que esto al revés, se restaure y mejore para que las inversiones se florezcan y se multipliquen de una manera sostenible, lo que incluye lo ambiental y lo humano. Que nos vaya bien a todos, que no le vaya bien a unos cuantos, sino sea algo con apertura, con creatividad, con inteligencia, y que las familias que habitan en esta región estén orgullosos de esta zona. Oye, ¿podríamos decir que pretenden una sinergia también con autoridades y con empresarios? O sea, que puedan vincularse ambos. Aquí es liderazgos, liderazgos sobre todo empresariales, porque tenemos que empezar de la IP. O sea, si empiezas del lado gubernamental, esto se acaba en tres años o en seis años. No, sí, ya saben. Entonces, si empiezas del lado privado, esto es indefinido, y lo que vas haciendo es sumando las autoridades en turno, que pues que... Donde podamos hacer sinergia. Y ahorita es una oportunidad de oro donde los cinco gobernadores de la región se han organizado y han hablado de este tema de desarrollo regional. Ya llevan varias reuniones, empezaron ahí en Sonora, y ahora el propio Víctor aquí en Baja Sur también los está convocando, pues para asistir también a este foro. Entonces, nos van a acompañar también el viernes. O sea, incluyes también, por lo que veo, está obviamente Baja California, Baja California Sur, está Sonora, Sinaloa, pero también Nayarit, por lo que estás mencionando, son cinco. Sí, fíjate que Nayarit originalmente no estaba en el mapa cuando empezamos con el proyecto, pero ellos solicitaron estar como que es un estado que ni está en el occidente, ni está en el noroeste, y se sienten un poco excluidos de la zona de Jalisco, y dijeron, no, 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 nosotros tenemos más raíces con Mazatlán, con Escuinapa, con el sur de Sinaloa, y nos sentimos más de acá del Golfo. Y precisamente la línea geográfica de Mar de Cortés viene de acá de Causa Lucas hacia Bahía de Banderas, Punta Mita. Entonces, cayó muy bien el tema también para esta relación de simbiosis entre los cinco estados. Manuel Iturbe, Manuel, Juan Pablo, entonces, ¿consideras tú que el Golfo del Mar de Cortés empieza desde el límite de Cago San Lucas, vamos a decir, desde el Faro Viejo, y qué lado de lo que es Nayarit, Punta Banderas, sé que lo miden por algún tipo de... Punta Mita, Punta Mita, aunque hay otras versiones que lo mandan hacia Bahía de Altata, en Sinaloa. Pero, digo, para efectos geográficos, a nosotros nos es indiferente la exactitud, más bien el incluir a quien esté interesado en esto. Y ahorita, por lo pronto, son los cinco estados bañados por el Mar de Cortés, y eventualmente probablemente se sumen otros estados, se sume Durango, se sume Chihuahua, que están también muy relacionados, sobre todo con el tema logístico, ¿no?, de crearse una parte importante donde el noroeste puede florecer y puede, de veras, atraer inversiones y riqueza para que a todo el mundo nos vaya bien. Oye, Juan Pablo, ¿quiénes conforman...? Perdón, Manuel. No, yo más decía, ¿y cuáles serían los objetivos principales que tienen ahorita, que están pensando ahorita de momento, los primeros para empezar a hacer el grupo, vamos? Mira, el propósito fundamental como grupo, vamos, a mí me gusta la palabra plataforma de comunicación, porque es lo que somos, ¿no?, un think tank que queremos estar pensando y con inteligencia, con análisis, con acudiendo a los liderazgos que ya saben cómo tratar el desarrollo regional, cómo contribuimos al desarrollo sostenible del Mar de Cortés, ampliando horizontes y creando futuros de prosperidad para todos. Entonces, estamos viendo precisamente cómo contribuimos a eso. Es nuestro propósito principal, reunir a los liderazgos que tengamos ese foco encima, una visión donde la región Mar de Cortés se caracteriza en el mundo por su dinamismo económico, incluyente, con altos estándares de desarrollo humano, de bienestar, paz, prosperidad, con ciudades, industrias y actividades económicas neutras en emisiones de CO2 y con ecosistemas marítimos y terrestres sanos y pródigos en sus biomasas y su biodiversidad. ¿Quién les participa? De veras, esta región sea un ejemplo de desarrollo sustentable y humano a nivel global. Y eso tenga un efecto multiplicador de atracción de inversiones, de exportaciones, de un turismo sostenible en todas las zonas, que al final de cuentas haga el efecto de inversión. Pues con un efecto de exportación, porque cuando traes... Se nos cortó. Bueno, vamos a hacer una pausa rápidamente y volvemos para concluir con Juan Pablo Yamuni, quien es el director general de este foro Mar de Cortés, que inicia mañana y que es la primera edición de estos foros que se pretende hacer cada año. Regresamos, no se vaya. Bueno, vamos a concluir, se cortó la comunicación con Juan Pablo Yamuni, quien es el director de este foro Mar de Cortés, que inicia mañana. ¿Quiénes son los que participan? ¿Cómo está la mesa directiva? ¿Y cuál es la agenda? ¿Cuáles son los temas que se van a ventilar en estos dos días de foro? Sí, mira, perdón por la interrupción, aquí tuve un problema con el teléfono, pero estamos convocados, originalmente íbamos a ser 50 parejas de la región, pero por interés en esto se multiplicó ya casi 100 parejas, estamos ya pegándole a los 250 asistentes o 260, ahorita estamos en los últimos detalles de eso, y hay un equipo ejecutivo atrás, está Radamés Díaz Mesa, está Ramón Rojo Mancilla, está Agustín Copeluquen, estábamos varios en el equipo, y un grupo de empresarios, consejeros, algunos de cada estado, de cada estado, y que venimos ahorita convocados a este summit, después de haber tenido una serie de reuniones regionales durante el año, tuvimos una reunión en Sinaloa, ahí en las playas de Celestino Gasca, otra reunión en Nayarit, en Santa María del Oro, otra en Álamos, en Sonora, otra en Hacienda de Guadalupe, en Baja California, y otra acá en Todos Santos, en Baja California Sur, donde reunimos a los liderazgos locales, y platicamos de este sueño, de este sueño, porque es un sueño, no de mañana, de un par de años, es un sueño de a 30 años, de ver cómo desarrollamos fielmente la región, de una manera correcta, y para eso, después de esta serie de reuniones regionales, la idea es que es una cumbre anual, esta va a ser la primera edición, y en esa cumbre, pues tenemos una serie de actividades desde el miércoles en la tarde, una bienvenida más social, para tener varios conversatorios, paneles y conferencias, el jueves, igual el viernes, el jueves tenemos una sobre la historia de participación ciudadana en el Mar de Cortés, va a estar este Cristi Walton, don Gastón Luquen Aguilar, va a estar Alejandro Robles, va a estar don Manolo Arango, hay otra panel sobre inversiones estratégicas en la región, con la gente de Caxor, la gente de Proeza, va a estar el Banco Interamericano de Desarrollo, Ernesto Stein, otro panel con el tema de fondos de inversión, Álvaro Rodríguez de Ignia, y los de Endeavor también, Fernando Pabre, va a estar otro panel con Adriana Tortajada de Santander, con Miguel Sánchez Navarro de Forten Capital, en fin, conversatorios que le sirvan a la región, para ver en qué sentido le damos, inclusive vamos a hablar de su sesión, va a estar Iván Lanzberg, va a haber un panel de gobernanza con los gobernadores, otro del ecosistema de la región, con Octavio Aburto, con Miguel Rodarte Espinosa de los Monteros, un actor que le gusta todo el tema de la sustentabilidad y la certificación empresarial, Karina López-Ibis, va a estar también un grupo de inversionistas del Silicon Valley, fondos de inversión, que les gusta invertir en temas sustentables, y nuestra cereza del pastel, Ricardo Hausman, experto en desarrollo regional de la Universidad de Harvard, que va a estar aquí. Muy bien, pues suena muy interesante, y vamos a estar pendientes de lo que en este foro se hable y se concluya, y además que sea muy exitoso, les deseamos lo mejor, porque será por el bien no solamente del Mar de Cortés, sino todos los estados, obviamente que nos beneficiamos con este maravilloso golfo, que hay que devolverle todo lo que nos ha entregado, ¿Qué digo, Juan Pablo? Correcto, correcto, Armando. Muchas gracias y gracias a tu equipo, que me permitió estar ahí con ustedes. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Yamuni, quien es el director general de foro Mar de Cortés. Importante, Manuel, este foro, todos los esfuerzos, agradecen todo lo que se haga, de todos los puntos de vista, desde la parte ambiental, por supuesto, que es lo más importante, con el todo un al... de vínculos con la inversión y la sustentabilidad, que es una palabra clave. No, comentó de una lista de personajes, este, muy importantes, este, y que conoce mucho de la materia. Este va a ser el primer foro que tienen, ¿No? Es el primer foro. Sí, bueno, pues, si digo, de alguna manera u otra, el Mar de Cortés se debe de haber reunido en mucho, entre todos esos estados, y tener, este, más control sobre el golfo, como dices tú, es el único golfo que pertenece todo a México, ¿No? Así es. Por lo general, ¿No? Yo no voy a estar pendiente de lo que ocurra, y, pues, todo lo que se haga en favor del Mar de Cortés, pues, sí es bienvenido. Así es que, este, mucha suerte en este foro, y ya también platicaremos más adelante con, en esta semana con Mario Gómez, para que nos diga cuáles fueron los resultados. Exacto. El encuentro que se, que se dio, y que tuvo lugar allá en La Paz. La semana pasada, ¿No? Hace dos, hace dos, dos días, sí, el miércoles pasado. Creo que se contempló aquí, bueno, invitaron a Miguel Torruco, de turismo, pero creo que no va a poder venir, en fin, pero van a estar representantes, también, obviamente, del gobierno de Baja California Sur, quisimos encontrar a, a Carlos, Castro, quien es el representante, no tuvimos suerte, pero bueno, estaremos en estos días, en contacto, con los organizadores, con los que participan, en este foro.